Pues bueno, yo estaba un poco preocupada de lo que les iba a platicar hoy, porque dije sí tips de belleza, es lo que quieren saber, sí tips de imagen, es para lo que me invitaron el día de hoy, pero sobre todo lo que yo quería es darles de mujer a mujer lo importante que tenemos como papel hoy, porque como muchas de las que están acá, que también trabajan saben que no somos iguales, en este mundo igualitario no somos iguales, ni nos pagan igual, ni nos tratan igual, ni es el mismo trabajo llegar a hacer esto como es el de los demás, entonces lo importante es empoderarnos como mujer. Lo importante es que usemos nuestra belleza como una herramienta para lograr lo que queremos hacer, pero no como una. Estamos en un momento en donde decimos que la mujer hay que empoderarnos, etc. Pero si no nos las creemos, es muy difícil. Pues lo primero que tenemos que hacer es creernos una vez que lo creamos, tenemos que acuerdos y ya lo somos. Lo importante es primero construir de adentro, ser una buena persona, crear cosas, ya sea en tu trabajo, en tu vida personal, y una vez que ya tengas todo eso, tienes que hacer un físico que sea de acuerdo a esa persona hermosa que existe por dentro. Por eso cuando me vienen a decir que de mujer exitosa, mujer exitosa, hay que decirlo con orgullo y creerlo tal, porque no es nada fácil. Porque aparte de todos los otros papeles extras que todas tenemos en nuestra vida, el verte bien haciendo todas esas cosas, no es fácil. Porque bonitas hay muchas, bien vestidas hay muchas, arregladas hay muchísimas, pero apasionadas, inteligentes, íntegras, hay muy pocas. Así es que las invito un poquito a unos tips que les voy a dar de estas herramientas. van a ver a continuación a Paola Espinosa. Para mí como artista es muy importante cambiar esto, para mí como artista es el mito que hay sobre vosotras, el mito de tener más fuerte, rudas, y tal vez un grupo longa. Para mí es muy importante cambiar esto, una vez que son mujeres, me gusta las mujeres bien, y en mi caso soy muy femenina, me gusta salir a la calle, con unos jeans, con unos cajones. Sabes que es una medallista, me guila más olímpica. Es bello, mi cabello, que es algo que me ha costado mucho trabajo, eh, mantener pues lo que llevan a paso todo el día en la pérdida, en el ploro, así que es algo que me gustaría seguir cuidando aquí a toda mi vida. Mírenme el cambio de look que le hice. A mi cara otra vez. Entonces, para que vean a alguien que está doce horas del día en el agua, en cloro, ¿cómo le es importante también proyectar lo que es adentro? Pues yo creo que todas pueden hacerlo también. Lo importante es que cuando tú estás frente a alguien, hay un juicio de valor, que es que si le lantes, no le lantes, si te van a comprar el producto que estás vendiendo, si le van a cambiar al canal, si te van a hacer caso en la conferencia que estás dando o no, ¿verdad? Lo bueno es que ya las he dado con prioridad. Entonces, no importa. Y eso es lo que realmente tú das a conocer en esos tres primeros segundos. Por eso estos tres primeros segundos son muy importantes. Y lo que los demás perciben de ti a raíz de tu imagen, de que seas congruente, etc., con lo que tú proyectas. Y lo que tienes que hacer es dar una confianza mental con tu imagen. Pero mejor vamos a dejar todo esto. Y vamos a subir a René. Que René nos tiene hoy muchos regalitos. Hola. René es una mujer muy ocupada también. Sabemos que muchas de las mujeres de aquí son muy ocupadas. y les gusta verse bien. René nos va a enseñar cómo arreglarnos rápidamente en las mañanas. Y... Y... Bueno, con... Lo que les voy a contar es lo que nosotros tenemos para todos. Es que son las mujeres ocupadas. Tienen una aplicación. Que lo pueden encontrar en el iPhone, en el iPhone o en Android. A ver, René lo que tiene es una aplicación. Que la pueden bajar gratis. Si la bajan gratis hoy, van a tener un 25% de descuento en su primer servicio. ¿Qué es esto? Esto es como si fuera un cover de maquillaje y peinado. Y entonces, para todas las ocasiones que tú vas a salir a cenar, o que te quieres ver muy bien, sin gastar una fortuna... ¿Por qué cuánto cuesta? ¿600? O sea, como un look de día, 650, peinado y maquillado. 600, 650 pesos. Y van a tu casa. Y no lo tienes que reservar con meses de anterioridad. Lo puedes hacer el mismo día. Dos horas de anticipación. Dos horas de anticipación. Y entonces, así, siempre te puedes ver bien y bien arreglada. Y no que siempre están... Ay, no he reservado la maquillista. Ay, la maquillista no puede. Ya me dijo que no va a poder para tal evento. Entonces, ya puedes tener esta app y lo puedes tener siempre. Si la bajan hoy, es Glam, E-L-A-M, con el número 2. Go. O sea, Glam to go. Si la bajan hoy, o sea, como se registren por primera vez, pongan el nombre de Brenda en capital letters. D-R-E-N-D-A. Y tienen para su próxima cita 25 descuento, descuento automático. Pero acá vamos a enseñar... Bueno, se les vamos a dar un look del día. Para que no piensen que cada vez que tienen que arreglarse, tiene que ser como súper arreglada. Si nada más tienes un almuerzo o tienes una junta con tu jefe. Yo tengo un producto que es de 7 de la mañana a 12 del día, lunes a viernes, que es como for your weekly look. Así, fresh, como eres tú, más que nada. Y Kaori, que me pintó hoy, va a pintar, arreglar a... O sea, vamos. Aquí. Ahí está mi modelo. ¿Quieres hacer la modelo? Nuestra modelo. Vamos a hacerle un look del día, ¿no? Ok, explicando paso a paso. Nada más les voy a explicar una cosa. Como ven, es una niña muy bonita. No necesita súper maquillaje, porque esto es lucir bien afuera, como sabemos que te sientes adentro. Es parte natural, ¿no? Porque luego si no parece como que estás disfrazada. No, encima yo no soy la dueña de esta empresa y yo a mí me maquillo mucho. Entonces, la teoría sale de que ya tengo 48 años y tengo que estar más arreglada de naturaleza. O sea, claro, tienes que estar más arregladita y no es posible arreglar así no estar, ¿no? Entonces, esa es la idea. Tienes que dar una manata de barco. O sea, belleza natural no existe. El que crea que existe, la verdad es que esa belleza los creo, nada más. ¿Qué haces primero?